Para que... Si te quieres divertir, querir el mejor camino Pues la mesa del mejor vecino a todo arco del río Y pa' que te sienten bien, cómate cualquier patina Pa' tomar el masalito o la bola de mangelina Y un, dos, tres, vamos a cantar Que la joya es, vamos a adicionar Y un, dos, tres, vamos a cantar Que se puede hacer, buena vida Canta canciones que cuentes tu niñito en una cuna De campanas que dedican y de estrellas no dilucionan Que el pastor es, comandero, que creí este navegador Y de veces el río, como vuelve en el estado Y un, dos, tres, vamos a cantar Que la joya es, una cuna de estrellas Y un, dos, tres, vamos a cantar Que se puede hacer, por la Navidad Y el día de Navidad, los dineros a laones En la puerta de tu casa compartimos nuestros soles Llegaré al corazón, al compadre Catoria También puede cantar, esa rima tan sencilla Y un, dos, tres, vamos a cantar Que la joya es, lo tradicional Y un, dos, tres, vamos a cantar Que se puede hacer, por la Navidad Y un, dos, tres, vamos a cantar Que la joya es, lo tradicional Y un, dos, tres, vamos a cantar Que se suele hacer, por la Navidad Y un, dos, tres, vamos a cantar Que la joya es, lo tradicional Y un, dos, tres, vamos a cantar Que se suele hacer, por la Navidad Gracias